Buenas tardes. He sido invitada por Fernando para leer, y a mí me gustan las novelas. Voy a leer de Pozo de Balde, de Rosa Bazán de Cámara, el capítulo 2. Espero les guste. Esa misma noche, después del incidente ocurrido en la estancia Los Llanos, por el camino que conducía a Palquía, perdido entre los montes, y después iba el chileno, y al dar vuelta la cabeza, vio con sorpresa que un hombre le había seguido entre las tinieblas. Reconoció a Panta. ¿Qué haces aquí? Preguntó sorprendido. El hombre, sin contestar, sacó de su tirador un cuchillo, y acercándose al chileno, se lo ofreció diciéndole. Este no falla, y sabe vengar ofensas. Tómelo, yo le ayudaré. El chileno comprendió la intención, y débilmente quiso alejarlo. Déjame, Panta. No me tientes, hombre. Que no, repuso el gaucho, después de haberlo tapado sus porquerías con la gitana. Ese me pegó sin razón. Yo me vengaré. Desde hoy le pertenezco en su cuerpo y en alma a usted. Ordene. El chileno detuvo el paso. En su conciencia revivía la escena, y le dolía el mal hecho a Mabel involuntariamente. Él la había amado siempre, con el corazón, lleno de odio para su dueño. Todavía llevaba en el oído el grito de Mabel, y todo su amor parecía agitarse el loco deseo de arrancarla del hombre que se la robó. Y escuchando en silencio la voz de su venganza, clavó la mirada en las sombras del campo. Al fin, como quien tomara una resolución, se detuvo con aire amenazador. Oye, dijo a Panta, ¿tú conoces bien los caminos? Años entre estos montes, responden de mi memoria, puedo como la víbora, arrastrarme hasta la misma alcoba del patrón. Y la represa, preguntó el chileno, porque ya sabes que los caminos estarán vigilados. Sería el único paso para no ser vistos. Eh, ¿qué me importa? Dijo Panta con expresión animosa. La ceba de ar, el chileno cayó. Estaban en medio de un barrial. Sombras enormes se tendían frente a ellos. Montones indeterminados de ramas secas yacían por el suelo. Y los jarrilales y pichanas parecían gentes agachadas en la oscuridad. Oíase en la selva débiles ruidos y aleteos de pájaros nocturnos. Y las copas de los algarrobos empezaban a estremecerse con el viento del sur. La verdad es, afirmó Panta, que la tal Mabel es una zorra. Lo tiene comprado al patrón y se le caía la baba de paro por usted. No, dijo con seguridad el chileno. Y como hablando consigo mismo, prosiguió. ¿Qué sería de ella? Bah, ni niño de teta que asusta es juereza, insinuó Panta. No le ahí falta un memón, un rincón. En buena hembra y pronto hallará tata pa'l chico. Una inquietud perturbadora agitaba al chileno. Y al echar una ojeada hacia el lado de la estancia, reprimió un suspiro. Muy lejos en la loma clareaba en la noche una luz que salía de la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!